Amigos míos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos, este lunes 21 de octubre de este año 2024. Como de costumbre, tenemos para todos ustedes historias de vida que son ejemplos por seguir. Yo las voy a definir a esta gente como gente buina. Y son, son estos empresarios argentinos, laboriosos, inteligentes, que trabajan por esta industria nacional, que le dan trabajo a muchísima gente. Hay que valorarlos, hay que resaltarlos, hay que destacarlos. Y yo voy a decir hoy que hay que quererlos. En primer término, un padre y un hijo. Me encanta entrevistar empresarios juntitos, el papá y el hijo. Les va a encantar. Atención país. La Argentina, a pesar de todas las dificultades que tiene por el lado de Vaca Muerta, por el lado de la minería, vamos a salir adelante, no hay ninguna duda. Pero ello, también será posible con gente como la que les voy a presentar, que son innovadores, que son, por lo tanto, creativos, que son laboriosos, que hacen inversiones y que apelan no solamente al adelanto tecnológico, sino también a conformar y tener en cuenta el factor humano, el capital humano. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto enorme poder charlar con vos un rato en función de lo que hacemos. Buenas tardes, Jorge, encantado. Buenas tardes. Para mí es un placer inmenso ver juntos, si bien entrevisto muchas empresas de familia, pero cuando la nota es el papá y la mamá, o es el padre y el hijo, o son esposos. Pero en este caso, padre e hijo, me encanta hacerlo. Así que gracias por prestarte a esto. ¿Dónde naciste, amigo mío? Nací acá en Caña de Gómez, donde estamos en este momento. O sea que transcurrí toda mi vida en el mismo lugar. Tengo ya 62 años, así que hace 62 años que vivo en Caña de Gómez, ¿no? En Provincia de Santa Fe. Algo me dijiste fuera de cámara, pero quiero preguntártelo en cámara. ¿Tus padres viven? Mi padre vive, tiene 86 años. Y bueno, el promotor hace 60 y pico, a partir de los 20, 21, ya empezó a hacer algunas cosas de tornería y ahí nació un poco todo eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Islo Ciarrochi. ¿Y mamá? ¿Y mamá? Bueno, mamá falleció hace dos años. El nombre Rosa Centioni, pero bueno, también fue una precursora en todo esto, con un acompañamiento permanente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De los viejos de antes, que eran todo empuje, ¿no? Y bueno, estaba siempre en acompañamiento de ellos. Y no quiero dejar de lado, porque también fue un pilar importantísimo mi abuela, la mamá de mi papá, que le ayudó a mi papá a hacer el galpón que se hizo, el primer galponcito, atrás de la casa de ellos donde vivían. Así que un galponcito con ladrillo de barro y un techo de chapa, y donde pudo poner su primer torno. Ya te digo, él tenía 21 años aproximadamente, así que hace 65 años. Qué lindo esto que dices. Te adelantaste un poquito, Walter, pero está bien hacer este reconocimiento a tus padres. Te vuelvo. Ahora te pregunto directamente, ¿qué son? Vamos a ver en tiempo presente con mamá y papá. ¿Qué son en tu vida? Sí, son un pilar importantísimo, ¿no? Hoy hablar de ellos todavía me hace cosquilla un poco la panza y me pone un poco la piel de gallina, porque bueno, me han apuntalado permanentemente en todo lo que hemos hecho, en todo lo que hice, en todo lo que fui desarrollando a través de estos años, y han estado siempre a la par mía en todo momento, ¿no? Bueno, ¿tienes hermanos, Walter? Tengo una hermana que no vive acá en Cañada, vive en Amstros, y un hermano que, bueno, que mis padres los adoptaron, los adoptó, en cierta forma, después de muchos años. Qué lindo. Si bien no es una adopción, pero bueno, pero está, ¿no? Una obra de amor maravillosa de tus padres, ¿no? Indica que, indica quiénes son, entre tantas cosas que son, ¿no? Y han hecho. Y esa abuela que ayudó para poner el galponcito al fondo de su casa, ¿cómo se llamaba? Margarita Iacopini, una italiana neta que vino a los 23 años, una de las tantas inmigrantes que hubo en esa época, y bueno, se instaló acá en Cañada, no justamente la ciudad, porque de la ciudad era muy poco lo que había, siempre empezaron en el campo, ¿no? Se casó con mi abuelo, y bueno, y ahí empezó todo un poco esta historia nuestra. ¿Y los conociste, a tus abuelos? A ella sí, a ella la viví mucho, a mi abuelo no, porque, bueno, falleció cuando mi padre era muy joven, pero a mi abuela sí, es más, bueno, después yo adopté un poco el idioma, yo hablé anti-italiano que español, así que me comunicaba mucho con los parientes de ella en Italia, y bueno, todo el intercambio que hubo en esa época, bueno, ni hablar de celulares, no había cartas solamente, y bueno, así que fue un poco el nexo entre mi abuela y los parientes y los hermanos de Italia. Mira vos, tanos, como le decimos a los italianos cariñosamente, que nos han dado ejemplos de laboriosidad, Walter, y también de familia. Y vos me permitís, y también vamos a conocer ahora y charlar con tu hijo Gustavo, que te acompaña, y me encanta verlos juntos, y le voy a hacer algunas preguntas parecidas, pero ustedes me permiten, nos permitimos, revalorizar el sentido de la familia para darle un sentido cierto a la vida. Y hacerlo con empresarios como ustedes, que apuestan por el país a pesar de todo, que hacen inversiones, que cuentan y buscan los adelantos tecnológicos para ir también como corresponde a la búsqueda de la excelencia en lo que hacen, es maravilloso. Meterme un poquito a la vida de cada uno de ustedes. Ya vuelvo a vos, porque te voy a preguntar por tu sostén. ¿Cómo estás, Gustavo? Todo bien, buenas tardes. Es un gusto saludarte, Gustavo. Encantado, el mismo gusto tenemos nosotros poder estar conversando con ustedes en esta tarde. Dime, Gustavo, ¿dónde naciste? Yo nací acá en Cañada de Gómez también, hace 35 años, y bueno, al finalizar la secundaria ya me metí de lleno en lo que era la empresa familiar. O sea que, como ocurre contigo, muchísima gente que yo entrevisto, que están al frente de empresas, claro, han hecho la universidad en el trabajo. Dime, ¿y cómo era ese pibito? A ver, ¿cómo era Gustavo a los 8 o 9 años? Ni te imaginas, esta pregunta, ¿no? Yo creo que... Travieso como todo niño de 8 años, yo hoy lo veo a mi hijo de 9 años, y nada, con ganas de todo el tiempo hacer algo, solo se van a dormir realmente cuando están cansados, y se levantan con todas las pilas, y se van a dormir con todas las pilas. Quisiera recordar, que me ayudes a recordar, para hacer una especie de hacer homenaje a la docencia argentina, ¿alguna maestra, si te acuerdas, de la escuela primaria, o algún profe de la escuela secundaria, si te acordás? Sí, seguro, bueno, de mi maestra Sandra de Jardín, maestra Gabriela de la primaria, en la secundaria he tenido varios profesores, que la verdad, siempre he tenido muy buen trato con mis profesores de escuela técnica acá, que hay en Cañada de Gómez, y la verdad que siempre fue un trato muy lindo, fue muy llevadera la secundaria nuestra acá en Cañada de Gómez, gracias a Dios, salió todo perfecto, todo dispunto. Qué bien, dime Walter, te imagino, te dije fuera de cámaras, un hombre intenso en el trabajo, hiperactivo, muy laborioso, y por lo tanto hay que tener un sostén, y bueno, me has dicho fuera de cámaras que sí, que el amor de tu vida, ¿cómo se llama? Sí, mi esposa se llama Laura, Laura Ángela Moreno, y bueno, sí, yo creo que primero tenemos que tener en cuenta que son nuestras primeras socias, ¿no? Sí, de trabajo hablábamos, y en cuanto a lo afectivo, bueno, ha sido y es un soporte fundamental en mi vida, todo lo que he logrado lo he hecho en cierta forma por su gran apoyo, su gran comprensión, y en cierta forma las decisiones que se han tomado tanto en mi vida personal como a nivel empresa, si es que de empresa hablamos, se han hecho en conjunto, ¿no? Sería imposible con la relación que tenemos dar un paso sin el consentimiento mutuo, hoy por hoy, ¿no? Qué bueno esto, y esto queda eternamente, ¿eh? Qué sonrisa y qué emoción va a sentir esa señora con la cual han tenido frutos, hijos, ¿cómo se llaman? Dos hijos, una hija que se llama Carolina, que bueno, que actualmente no vive en la Argentina, está viviendo en México, y bueno, y Gustavo, que lo tengo acá al lado mío, y que, gracias a Dios, es la continuidad en todo esto, ¿no? No solamente la continuidad en el apellido, la continuidad en las expectativas que uno siempre pone en la vida cuando encara un matrimonio y proyecta familia, sino que la continuidad, en cierta forma, también de este negocio, a lo cual me ha llevado a muchas decisiones pensar en él también, ¿no? Porque yo creo que uno llega a una edad en donde se replantean un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Seguimos invirtiendo? ¿Qué hacemos con lo que seguimos invirtiendo? Y bueno, me voy un poquito en la historia y me acuerdo que cuando me tocó también definir si seguía con mi padre o no en esto, un poco también todo esto, ¿no? Yo me vine del servicio militar y tenía todo por delante para decidir lo que quería, y bueno, siempre me gustó la tornería, yo a los dos años estaba arriba de un torno ya, mirando y llevándome las piernas con la viruta que sacaba mi viejo, hay una parte del torno que se llama contrapunta y uno se puede subir ahí tipo caballito, ¿no? Entonces me dijo que ya tres, cuatro años ya me ponía ahí arriba mostrándome lo que él hacía, ¿no? Así que bueno, y esto, lo de Gustavo, nos ayuda y me ayuda y me potencia a seguir avanzando en todo esto que armamos hace ya muchos años, ¿no? ¿Qué responsabilidad la tuya, Gustavo, joven empresario y qué orgullo debes sentir, el orgullo que siente tu padre por vos? Así que yo te tengo que preguntar, ¿qué son tus padres para vos? Sí, la verdad que es un orgullo mutuo, un apoyo, como coincido en lo que dijo él, nuestras decisiones siempre fueron familiares, en familia charlada un domingo, un mediodía, un asadito de por medio, o incluso así, en charlas a menos, y sí, siempre fueron decisiones familiares, orgulloso de mi viejo, de mi vieja, de mi abuelo con 86 años que todavía lo tenemos acá dando vueltas en la fábrica. ¡Qué grande! Y con esto también que decía mi padre, en su momento yo siempre tuve la libertad de elegir cuando terminé la secundaria, si quería ir a estudiar, no sé, medicina, contador, o si quería ir a laburar de lo que fuera, nunca tuve la presión, ni sentí la presión de continuar con este proyecto familiar, sí ya me gustaban los fierros, de alguna manera, entonces la incorporación fue inmediata, prácticamente sin pensarlo, y de ahí fue donde también se planteó de, bueno, ¿qué hacemos? Si vos seguís, nosotros estamos predispuestos a seguir invirtiendo, sino para nosotros, con lo que tenemos, ya no alcanza para la vida que queremos. Y bueno, y ahí fue que seguimos para adelante. Qué lindo eso. Y bueno, y vos deberes, seguramente, sos como papá, como Walter, y tenés, fuera de cámara también, vos sos papá, y tenés una mujer, el amor de tu vida que te acompaña, ¿cómo se llama? Marianela, Marianela Mengarelli, que hace, hoy justamente hoy cumplimos 16 años, así que estamos de festejo, y tenemos Paulina de 14 años, y Valentín de 9 años. Qué lindo, así que tenés la pareja. Y cómo, cómo se conoce, pero sos un hombre joven, muy convencito, ahí hay una, ay, qué amor hermoso, el tuyo con tu esposa, eras muy joven, ¿cómo se conocieron? Acá en Cañada, somos una ciudad de pocos habitantes, y bueno, o te cruzas, de noche en el goliche, como por decirlo, o te cruzas un domingo en el centro, tomando un helado, así que acá es, es así. Ahora, qué privilegio, que tiene, en este caso, tu padre Walter, y tu madre, que tienen los nietos al lado, al hijo al lado, que no es solamente el hijo, que está, y tiene una enorme responsabilidad, que le ha sido delegada, por su seriedad, por su laboriosidad, por el amor de padre y madre, pero también, ellos, ¿no? Que tu papá y tu mamá, te tengan a vos, al lado, y, y, bueno, a tu esposa, y, y, de hecho, se desempeña en la parte administrativa de la empresa, así que estamos, estamos, empresa familiar, familiar. Bueno, ahora sí, muchas gracias, de todo corazón, no se esperaban esto, estoy seguro, pero bueno, ustedes, han constituido y conforman, una empresa, que no tiene techo, que veo que se proyecta, que ha certificado normas de calidad, en el IRAM, permítaseme decirles que, conozco a la gente del IRAM, hace muchos años, cuando no era nada tan importante, venía, yo estaba, y, en el Instituto del Acero, y ahí se fueron varias personas, en el Instituto del Acero, del Hierro y del Acero, tomaron el IRAM, y el IRAM, adquirió un prestigio nacional, e internacional, ¿no? Certificar normas de calidad, ustedes saben, Walter, Gustave, la importancia que tiene, y que requieren, las empresas, cuando le compran los productos, que llevan adelante, o cuando ustedes arreglan, o hacen lo que hacen. Bueno, ahora sí, contame entonces, un poquito, Walter, la historia de la empresa, más detalladamente, pero, lo que queda, te aclaro, que vamos, a posteriori, de esta charlita, que nos hemos permitido, vamos con un documental, con un buen guión, con una buena locutora, con imágenes, de toda la gente, que lo acompaña, pero, pero, a ver, contame vos la historia, y después, le pido también, qué es lo que está haciendo, Gustavo, además. la historia, la historia, ya te digo, nace, hace unos 65 años, aproximadamente, cuando mi padre tenía 20, 21 años, acá está la fábrica de acoplados, helvética, una fábrica grande, muy reconocida, a nivel nacional, y bueno, mi padre, dentro de tantos trabajos, que hizo de joven, justamente, fue a entrar, a trabajar en esta fábrica, y ahí fue un poco, que le agarró, el gusto, él, por supuesto, que iba a la escuela técnica, en Cañada, iba a la escuela de oficio, y era en esa época, y le empezó a gustar, un poquito, esto todo, el tema de la tornería, y bueno, tal es así, que como te conté antes, fuera de hora, trabajaba hasta las 7 de la tarde, y fuera de hora, se fue haciendo su tallercito, con la ayuda de su mamá, y montó, un taller muy chico, con paredes, y un techo de chapa, e incorporó su primer torno, con la ayuda de su suegro, en su momento, después ya directamente, quedó él, y bueno, y con ese torno, después incorporó otro, el espacio del tallercito, era muy chiquito, o sea que, se daba vuelta, tenía un torno, se daba vuelta, tenía el otro, así que, depende qué trabajo hacía, era el torno que agarraba, y bueno, y ahí empezó todo, hasta que, bueno, yo hice toda la primaria, la secundaria, y me tocó, en ese momento estaba el servicio militar, así que me fui a hacer el servicio militar, era obligatorio, y también un poco, lo que te contó Gustavo, antes que hicimos nosotros, mi padre hizo conmigo, cuando volví del servicio, me preguntó qué quería hacer, muy simple, y bueno, yo ya, yo ya me fui, prácticamente, siendo tornero, porque bueno, él tuvo algunos inconvenientes de salud, y yo ya con 15, 16 años, manejaba el torno, así que ahí, ahí empecé un poco, a incorporarme de lleno, cuando vine del servicio militar, y bueno, después del servicio militar, pasaron unos años, hicimos una sociedad de hecho, entre los dos, antes era un personal, con el solo, hicimos una sociedad de hecho, hasta el 2006, y en el 2006, a medida que fuimos incorporando tecnología, ya no era más un empleado, ni dos, ya empezamos a tener 5, 6, 8, 10 empleados, e hicimos una SRL, en todo ese transcurso, que empezamos, ya te digo, con un par de tornos paralelos, era lo que había en ese momento, ya empezamos a incorporar ya, máquinas de tecnología de punta, que son los hoy, llamados control numérico, son son máquinas, dos tornos computarizados, y bueno, y de ahí se empezaron a, empezamos a invertir, en el 92, fue el primer máquina control numérico, con la ayuda de, bueno, un proveedor que hasta el día de hoy, que nos sigue abasteciendo, que nos dio una mano enorme, no quiero dejar de mencionarlo, la firma Intertech, nos ha dado una mano enorme, y bueno, y ahí empezamos a comprar el primer torno, directamente íbamos a las exposiciones, de Buenos Aires, la FIMAC, o la EMAC en su momento, y así de a poco fuimos, cada dos años, íbamos incorporando una máquina, por ahí pasaban algunos lapsos, pero bueno, nunca dejamos de invertir, y bueno, y hasta el día de hoy, que bueno, estamos ahora, por incorporar, una máquina de gran porte, nosotros estamos, siempre fuimos muy, agroindustriales, digamos, ¿no? Nuestra empresa, se dedicó mucho a parte, agrícola, acá en la zona, hay muchas empresas del agro, que fabrican, sembradoras, cosechadoras, y un montón de cosas, y bueno, y ahí nosotros éramos abastecedores directos de ellos, en un ciento por ciento, y a medida que fuimos creciendo, veíamos la necesidad de buscar otro rubro, y bueno, ahí empezaron a aparecer petróleo, empezó a aparecer ferrocarriles argentinos, empezó a aparecer una fábrica de generadores, grandísima, que hay acá en la zona, cosa de empezar a compensar algunos baches, y que por ahí el agro iba generando en distintas épocas, ¿no? Así que bueno, y esto llegamos al día de hoy, que ya te digo, como una máquina de gran porte, y bueno, ya apuntando casi fundamentalmente, si bien para cualquier tipo de industria, pero es una máquina que hoy por hoy va a estar muy enfocada, o pensamos enfocarla mucho a lo que es minería, gas, petróleo, litio, o lo que venga, ¿no? Lo que venga. Lo que dices, advierto algo, y la audiencia también, que te has ganado, si han ganado ustedes con su manera de ser, con sus valores, la confianza a la que has hecho referencia de ese proveedor, que hoy públicamente agradeces, pero para ganarse la confianza, qué palabra esta, para toda realización humana y empresarial, industrial, vos te la has ganado con tu gente, con tu familia, con tu padre, con tu hijo, de ahí viene ese reconocimiento a ese proveedor, ¿no? Creo que esa es la palabra clave, ¿no? Confianza, responsabilidad, creo que eso va unido a lo que hoy somos, hoy tenemos un posicionamiento, gracias a Dios, acá en la zona, muy importante, estamos orgullosos de los clientes que tenemos, tenemos clientes de primera línea, hoy por hoy, y esa confianza, esa responsabilidad, se logra a través de mucho tiempo, no es una cosa que se hace de un año para otro, también con un equipo de trabajo, queremos reconocerlo y quiero mencionarlo, porque tenemos un equipo de encargados impresionante, tenemos un equipo de personal, de operarios, que acompañan en esto permanentemente, sería imposible hacer todo esto de una sola persona, o nosotros dos, si no tuviéramos todo un equipo atrás que respalda todo esto que estamos diciendo, y esto del que vos nombraste antes, esto de las normas de calidad, nos dio un salto importantísimo, nosotros en el 2001 certificamos ISO 9000, fue un año en donde prácticamente no se conocía lo que era la ISO 9000, si bien se conocía no estaba instaurada, menos en la zona letra, fuimos en cierta forma unos principiantes en todo esto, de las normas de calidad, y fuimos transmitiendo todo eso que nos enseñaba nuestra norma a nuestros clientes, porque teníamos clientes que a lo mejor ni plano tenían, o no nos traían, traían una pieza de muestra, y bueno, fue todo esto de un aprendizaje mutuo con nuestros clientes, y con nosotros mismos a través de esta ISO 9000, que en cierta forma nos cambió muchísimo, hoy no podríamos pensar de otra forma sin trabajar bajo este sistema de normas, porque te ordena, te guía, hace que las cosas en cierta forma sean mucho más fáciles, por un conjunto de cosas que vos, y lo más lindo de esto es que la diagrama vos a gusto tuyo, o sea, vos decís lo que hacés y lo tenés que hacer, nada más, no hay un impedimento en donde tuvimos que cambiar un montón de cosas, simplemente lo que decimos que hacemos lo tenemos que demostrar, ¿no? Y bueno, y ahora estamos muy abocados a poder certificar 14000, que es la norma de medio ambiente, que eso está muy relacionada con la 9000, tal y así que estamos apuntando a que las futuras auditorías que tengamos sean unidas, tanto la ISO como la 14000, y bueno, y es un proceso que no se termina, no se termina nunca, si uno quiere en esto de la excelencia, hay un camino por recorrer muy grande y bueno, no se termina, como dije recién. Gustavo, tienes la responsabilidad de estar encargado donde se producen las cosas, nada menos, ¿no? ¿Y cuánta gente te acompaña? ¿Con qué tecnología cuentas? Yo tengo un equipo de trabajo donde tengo directamente, tengo a tres personas, y cada una de esas tres personas es encargada de su sector, tengo el encargado del sector administrativo, encargado de producción, y encargado de recepción y despacho y de calidad. Al ser, como dije al principio, una empresa familiar, es todo muy contacto directo, es todo muy, así, nos tuteamos, no, acá es todo muy, muy liviano, con mucha aliviandad lo llevamos, yo creo que por eso, que tenemos, toda esta persona hace más de 25 años está en la empresa, tenemos empleado hace más de 30 años. Eras un niño, eras un niño. Arrancaron con mi viejo y mi abuelo, y que todavía están con nosotros, estamos orgullosos de eso también, porque tantos años de trabajo, y que todavía siguen a la par nuestra, creo que ahí se trata de un respeto mutuo, de las dos partes, y bueno, estamos muy contentos. Agregar un poco lo que dijo mi padre, somos una empresa de servicio, nosotros, no tenemos producto propio, eso nos da la cintura, de poder desempeñarnos en varios rubros, y hacer, lo que siempre decimos con él, lo que el cliente necesita. Nosotros no tenemos un producto propio, hacemos lo que el cliente puntualmente necesite, y eso nos ha llevado a poder, sobrepasar algunos obstáculos, que hemos tenido a nivel país, como todos conocemos, pero siempre hemos, claro, nosotros siempre hemos tenido la cintura, de poder ir buscando, y no quedarnos quietos, y poder ofrecer nuestro servicio, que juzgo que es bueno, y que bueno, con mucho trabajo, hemos conseguido, tener la calidad que hoy tenemos. ¿Qué cambios implica este nuevo equipo? Bueno, en sí, en cuanto a tecnología, es prácticamente lo que ya estamos manejando, el control, el control que tiene es muy común, es un control japonés que es FANU, lo que implica es un desarrollo distinto, en cuanto al manejo de piezas, en cuanto al agarre de las piezas, acá estamos pensando ya, que es una máquina que va a soportar, hasta 10 toneladas de piezas, si fuera necesario, es una máquina de por sí, que pesa 25 toneladas, así que, creo que el desafío más grande, va a estar en, cómo se agarran las piezas, cuál va a ser, la logística, y la técnica más interesante, o más importante, para que esa pieza salga bien, más que en sí, en cuanto a lo que es tecnología, que ya te digo, al venir incorporando tecnología, permanentemente, en alguna de las últimas máquinas, ya tenemos tecnología, que viene con esta máquina hoy, pero ya te digo, la magnitud de la máquina, nos va a dar, el desafío más grande, de ver un poco, cómo es el desarrollo, de esas piezas, arriba de la máquina, y la dimensión de las piezas, que nos da la posibilidad, de esta máquina, de poder agarrar trabajos, más grandes, que hoy no podemos tomarlo, porque la capacidad de la máquina, que tenemos actualmente, es, te diría, un 50% más chica, a lo que estamos incorporando, en este tipo de máquina, hoy podemos agarrar más piezas, hasta un metro, por 600 milímetros de ancho, esta máquina, viene de 3 metros, para agarrar piezas, hasta de 3 metros, por un metro y medio, y hasta un metro de alto, o sea, que es una máquina, muy importante. ¿Cuánto tiene que ver, si es que tiene que ver, supongo que sí, en esta labor de servicios, como nos aclara Gustavo, llevan ustedes adelante, para grandes empresas, la innovación, la creatividad, ¿qué papel juega? Muchísimo, en lo nuestro, que somos una empresa de servicio, yo te diría, que más la innovación, la creatividad, al tener muchos años en esto, al venir de, de una empresa, como dije al principio, con mi viejo, donde hacíamos reparaciones solamente, la reparación, te da una, una creatividad, y un pensamiento, mucho más, mucho, muy superior, a lo que es una fábrica, en donde prácticamente, si fabricás algo, diríamos que haces siempre lo mismo, en lo nuestro, nunca fue siempre lo mismo, esa es la creatividad, que hoy, estamos, nos valoran, porque piezas que nos trae, piezas que difícilmente, digamos que no, si decimos que no, es porque no, nos entran en la máquina, y bueno, y eso, eso nos ha llevado, a que nuestros encargados, también, vayan desarrollando, esa creatividad, hoy te puedo asegurar, que, lo hablamos siempre con él, tenemos un encargado, de producción, que, a veces no sabemos, ni cómo la hizo la pieza, es un artista, no, no, es, realmente es maravilloso, decimos, bueno, agarramos todos nosotros, después vemos cómo la hacemos, siempre, siempre decimos eso, da la máquina, así, listo, agarrémosla, cotizamos, después sabemos que hay, en qué la va a hacer acá adentro. Mirá, Walter, Gustavo, ya que viene una máquina japonesa, los japoneses dicen, que el que no crea, no crece, y el que no crece, se muere. Total, igual, totalmente de acuerdo. Bueno, y dime, Gustavo, yo supongo que se ampliaron, la fábrica se amplió, se está por ampliar, la parte edilicia. Actualmente tenemos acá, en la zona sur de Cañada de Gómez, en el barrio sur, tenemos la empresa que fue agrandándose, para el lugar donde se podía, y cuenta con alrededor de 700 metros cuadrados, cubiertos, la empresa. Y ya hace varios años, hemos adquirido un lote, en el parque industrial, acá de Cañada de Gómez. Ah, bueno. Donde empezamos, primero con una nave, con depósito de acero, y corte, de los productos, y bueno, hace dos años, realizamos la nueva nave, alcanzando esos, 1200 metros cuadrados, que tenemos allá, y con una simplicidad mucho más fácil, y más ágil, para el desarrollo del trabajo, porque bueno, al ser una nave toda continua, y no como acá, que como te repito, íbamos agrandando para donde podíamos, va a ser mucho más ágil el trabajo, y más llevadero también. Ordenado y planificado, de una manera distinta, ¿no? Claro. Le pregunto a tu hijo, Walter, que es joven, ¿no? Y bueno, el abuelo, vos, él, tal vez, el chiquito más adelante, de Gustavo. ¿Cuáles son tus sueños? Mi sueño, en cuanto hablemos de la empresa, mi sueño es seguir creciendo, mi sueño no es, siempre yo le digo a él, no tengo fin, yo quiero seguir para adelante, tengo la fuerza y las ganas, yo me imagino una empresa, líder de mecanizado en la zona, y reconocida a nivel país, y seguir incorporando tecnología, seguir incorporando personal, a nuestro equipo de trabajo, y darle para adelante, y lo más cómico de esto, que si bien, a una temprana edad, mi hijo con nueve años, ya quiere venir a trabajar, y le gusta los fierros. Debe volver loco al abuelo, y al bisabuelo, me imagino. La baba. La baba, que poner papá, a veros al abuelo, al bisabuelo. El bisabuelo está contento, está muy contento, ni te cuento. Me imagino, me gustaría grabar la mirada del abuelo con ese niño, qué lindo esto. Bueno, a ustedes, que practican algún deporte, les gusta algún deporte, van a algún lado juntos, sé que ya tiene cada uno, Gustavo con su esposa, sus hijos, vos con tu señora, no sé, qué hacen juntos, practican algo juntos, no, además de laburar muy fuerte. Además de trabajar ocho o nueve horas por día juntos, compartimos la pasión del fútbol, el rival platense, como enche de River, y nos juntamos a ver los partidos seguido, así que nada, yo como deporte, totalmente amateur, sin profesionalismo, para distender un poco, juego al pádel con amigos, es más la excusa de la cervecita después del turno, que el turno en sí. Ahora, claro, pero el padre, cuando hay momentos, cuando los amantes de la bola, que de pronto van con el hijo, o miran con el hijo, son momentos que deberían ser siempre, se abrazan, gritan un gol y se abrazan, y qué sé yo. Alguna puteada también. Alguna puteada también, ni hay que hablar. Pero bueno, tienen Gallardo, el Gallardo es tu viejo, Walter, usted tiene un capo ahí, así que bueno, tan prontito, pareciera que están cerca de lograr otra copa con este maestro, que es Gallardo, ¿no? Muchas gracias de todo corazón, si quieren decir alguna cosita más, todo lo que aquí no se ha dicho, se va a decir con un buen guión, en este documental que voy a presentar ahora, con una buena locutora, muy buena voz, Fernando Roldán, con imágenes que ustedes nos van a brindar, algo muy interesante, así que digan lo que consideren que si es falto algo, y también les voy a preguntar, porque estoy seguro que no se lo esperaban, ¿qué les pareció esta charlita que hemos tenido, este diálogo que hemos mantenido los tres? Bueno, en lo personal, muy, muy contento, la verdad que fue una charla muy amena, muy, muy grata, considero que sos muy piola para llevar adelante todo esto de la charla, y bueno, dejaste una apertura para que digamos lo que realmente queremos, para cerrar simplemente, incentivar a todos los empresarios, a que no se queden, a que sigan invirtiendo en este país, a pesar de todo, sin distinción política, sigan avanzando, sigan poniéndole la gana, siempre digo que todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, está en uno, pensar en los políticos sería victimizarnos demasiado, es darle mucho poder a ellos, creo que el gran desafío, el gran desarrollo, y el gran sueño es, empiecen a hacer lo que realmente cada uno quiere, sin mirar al costado, sin mirar quien está enfrente, porque si no sería muy fácil echar la culpa siempre a alguien, en el momento, en el momento que dejemos de echar la culpa a alguien, o que empecemos a ser responsables, de realmente lo que queremos hacer, se van a llenar muchísimos caminos, porque vamos a estar realmente haciendo lo que queremos, con las herramientas que tenemos, y cómo queremos, y a dónde queremos llegar. Ay, bueno, muchísimas gracias, de todo corazón, muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo enorme, gracias por todo. Dios quiera, pueda darles un abrazo, a todos, a tu esposa Walter, a tu esposa Gustavo, a ese abuelo querido, conocer a ese niño de nueve años, al que has hecho referencia, que debe ser la luz de todos, qué bien, bueno, muchísimas gracias. Jorge, le agradecemos, gracias a ustedes. Amigas, amigos de toda la República Argentina, a través de Internet, de todo el mundo, presento con inmenso placer, dos empresarios, padre e hijo, podríamos decir tres, el padre de Walter, que es el abuelo de Gustavo, han tenido una formación, que mucho tiene que ver, con lo que nos han dejado, esas enseñanzas, de los tanos, queridos, como le decimos a los italianos, que tienen que ver con valores, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el trabajo, y el esfuerzo, esta es una empresa argentina, que Walter, el gerente general, nos ha dejado un mensaje, especialmente a ustedes también, los empresarios, de nuestro país, los jóvenes, y no tan jóvenes, me encanta, entrevistar, padre, padre e hijo, esa continuidad, en Gustavo, de valores, que le han sido dados, es esta empresa, que no tiene techo, y es esta familia, un ejemplo por seguir, atención país, desde el corazón, de la localidad, Santa Fecina, de Cañada de Gómez, donde la tradición, y la innovación, se entrelazan, la empresa Ciarro, ha forjado su legado, por más de 45 años, lo que comenzó, como el sueño, de una familia, hoy, es una firma, de servicios, pionera, en la industria, del mecanizado, siempre en movimiento, siempre un paso adelante, desde su fundación, Ciarro, ha sido sinónimo, de calidad, y confianza, su crecimiento, no es casual, ha sido impulsada, por tres generaciones, que han sabido, adaptarse a un mundo, en constante transformación, más de siete décadas, de trabajo, de toda una familia, y cuatro, de dedicación empresarial, le han permitido, consolidarse, como líder, en la fabricación, y comercialización, de productos mecanizados, de acuerdo, a los requerimientos, de sus clientes, que integran, un amplio espectro, del arco industrial, en su afán, por lograr, la mejora continua, la empresa, ha invertido, en la expansión, de su infraestructura, y en la más alta tecnología, dando un paso decisivo, hacia un futuro, aún más prometedor, el año 2025, representará, un gran salto, para cierro, prevé, mudar, toda la producción, y las oficinas, administrativas, al flamante, predio, que está finalizando, en el parque industrial, de cañada de gómez, la planta, contará, con dos naves, de 1200 metros cuadrados, cubiertos, y un edificio, de oficinas, el terreno, está en condiciones, de construir, una tercera nave, y a futuro, su plan, es adicionar, otros 1200 metros cuadrados, en su nueva planta, la compañía, recibió, y puso en funcionamiento, una máquina CNC, tipo pórtico, que le permite, trabajar piezas, de hasta 3 metros de largo, por un metro de ancho, con una capacidad, de hasta 10 toneladas, Esta incorporación, abre un abanico, de posibilidades, para la compañía, impulsando su expansión, hacia los sectores, de minería, petróleo, y gas. Ciarro, es una empresa, con un firme compromiso, con la calidad, en esa línea, está certificada, bajo los preceptos, de la norma, ISO 9001, más allá, de su capacidad, productiva, también mira, hacia el horizonte, con una visión, de sostenibilidad, en los próximos años, su planta, contará, con un parque, de paneles solares, que le permitirá, el auto abastecimiento, energético, una medida, que se alinea, con los planes, de obtener la certificación, ISO 14001, este enfoque, refleja, la profunda convicción, que sostiene, la familia, Ciarrochi, el éxito, no solo se mide, en resultados económicos, sino también, en el impacto positivo, que se puede generar, en el entorno, con cada paso, con cada nueva tecnología, la empresa, avanza y trasciende, dejando una huella, imborrable, en la industria, Ciarro, una historia, de innovación y éxito, que escribe, un nuevo capítulo, con la fuerza imparable, de quienes siempre buscan, ir más allá. En B&G Emprendimientos, somos expertos, en el tratamiento térmico, de metales, temple inductivo, cementación, y carbonituración, realizamos, la provisión integral, de partes y piezas, acorde a necesidades, específicas, certifica nuestra calidad, la norma, ISO 9001, desde B&G Emprendimientos, felicitamos a la empresa Ciarro. Gracias. Gracias. Gracias.